Listo muchachos de grado 11, entonces vamos a continuar como tal con el análisis de la economía colombiana. Como lo hemos planteado en la clase anterior, nosotros analizamos que la economía colombiana ha estado sustentada principalmente en el sector primario, pues ya que la mayoría de elementos de la economía colombiana derivan sobre todo de la agricultura y lo que ayuda a soltar la economía, tomando como primer elemento el análisis del grado, como tal del café, que nos posiciona económicamente a nivel mundial. Pero, ahora hay que tener en cuenta que la economía colombiana también está sustentada o se puede desarrollar en el segundo sector, que es como tal, es el desarrollo del sector industrial. Hay que tener en cuenta que en Colombia lo que se sustenta principalmente es en la extracción de elementos, como por ejemplo la extracción de elementos, de manera como la minería, se lo toma entonces el petróleo, el oro, el carbón, la plata, la esmeralda, el cobre, el y el gas. Ahora, hay que tener en cuenta que la mayoría de esas extracciones en Colombia son ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta extracción es legal, lógicamente, varios recaudos o varias economías o lo que se financie económicamente, las ganancias que se tendrán de este negocio, va a venir a parar a manos del Estado. Pero cuando su gran mayoría, yo diría que un 77% de esas extracciones generalmente es la plata, la esmeralda, el cobre y el níquel, se vuelven totalmente legales, lo cual va a financiar únicamente a los privados y lógicamente se va a salir de control porque esto trae daños ambientales. En segundo plano, pues también podemos tener dentro de la industria la parte de los textiles, por ejemplo, Medellín es una de las principales ciudades que elabora elementos textiles de muy buena calidad y está posicionado muy bien. Tenemos también la construcción de automóviles, la química, la petroquímica y otros sectores como también la parte de los transportes, como es el marítimo, terrestre y aéreo, que tenemos pues buenas flotas para poder ese tipo de cosas. Ahora, la segunda parte que se analiza en la economía colombiana es que lógicamente tiene una muy buena posición a nivel global. ¿Por qué? Porque facilita como tal el intercambio de un mercado mundial y lógicamente podemos acceder a bienes y servicios los cuales no están dentro de la nación colombiana. ¿Qué pasa y qué se analiza ahí? Entonces, por ejemplo, tenemos el posicionamiento China y Estados Unidos, que son países que son desarrollados, no son economías emergentes como la de nosotros, sino son economías ya posicionadas. Teniendo en cuenta, son economías multinacionales, las cuales abarcan pues un mercado bastante amplio en cuanto a la forma económica. Colombia se puede quedar un poco corta. ¿Por qué? Porque no tiene la misma capacidad de producción igual a ella. Nosotros les podemos brindar sí unos elementos como la parte de la agricultura, la parte de la venta de café y algunas materias primas. Pero ellos nos van a abarcar un mercado de producción el cual nos va a abarcar y como lo analizamos uno puede conseguir hasta una barraca aguja china acá en Colombia. ¿Y qué pasa con el mercado nacional? No se está produciendo empleo, no se está produciendo una ganancia. Que me da como último punto. Entonces, Colombia como tal tiene tratados de libre comercio porque Colombia tiene un mercado abierto. Permite que su economía se amplíe y tenga intercambios. Entonces, ahí hablamos del TLC. Entonces, tenemos convenios para tener bienes y servicios de México con la Mercosur, con países del Triángulo del Norte, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos pues una economía básicamente no proteccionista, sino una economía bastante abierta. Lo cual pues va a favorecer a algunos sectores y a algunos no. No estoy diciendo que de manera posicional sea todo de forma negativa, pero sí puede entrar a afectar nuestras economías. ¿Por qué? Porque lógicamente Colombia no tiene un sistema de producción y nos vamos a quedar, o nos estamos quedando bastante cortos en la producción y en la distribución de los elementos. Ahora bien, listo muchachos, entonces espero que haya quedado claro con el tema, el análisis del proceso y chau chau.